Comentaba que pueden prender sus cámaras si gustan y preguntar, siéntanse libres de preguntar. Contamos con su pro, por lo cual no se sientan en la necesidad de que no prenderlos. Bueno, la Asociación Médica Estudiantil de las Américas, AMEA, les da la bienvenida. Mi nombre es Hazder Macías, soy el oficial local de Educación Médica y como inicio a este primer simposio sobre el manejo de líquidos, una perspectiva en el paciente quemado, les presentamos la ponencia Fisiología de Líquidos y Electrolitos en el Cuerpo, impartida por el doctor Erwin Hossam Pérez Cortés, doctor y maestro en Ciencias Fisiológicas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A lo largo de su trayectoria ha participado en la acreditación del doctorado en Biomedicina Molecular y la maestría en Administración de Servicios de Salud de la ULAB. Además, se ha destacado en el área de la investigación, al participar en proyectos en el área de la biofísica cardíaca, ha impartido cursos en diferentes universidades nacionales y actualmente funge como profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Salud y como coordinador de posgrado de la Escuela de Ciencias de la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente se encuentra trabajando en el desarrollo de Laboratorio de Electrofisiología en la ULAB. Su investigación se enfoca en diversos temas de medicina general, patrones electrocardiográficos, electrofisiología de las células musculares y en el funcionamiento de los canales iónicos. Doctor, bienvenido, les damos la palabra. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo que me brinden esta oportunidad de participar con ustedes. Es para mí un gusto y un placer poder estar al lado de gente tan distinguida y estudiantes tan prestigiosos como ustedes. Siempre va a ser un gusto poder apoyarlos y servirles a los que sea necesario. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de lo que son los líquidos y los electrolitos. Este es un tema muy importante porque nos va a ayudar a entender algunas cosas esenciales para el cuerpo. Si pueden ver toda la pantalla, entonces tenemos una pantalla de presentación. Lo más importante que tenemos aquí es que entender que prácticamente el cuerpo y todas las células en sí están llenas de líquido. Ese líquido en particular tiene una gran cantidad de solutos que van a ayudar a cumplir diferentes funciones. Y debemos entender cómo es que se da toda esa interrelación tan compleja. Sabemos que en realidad entonces el cuerpo es, como muchos lo han llamado, un conductor volumétrico. Está constituido por una gran cantidad de células. Todas esas células contienen líquido, incluso los huesos y las matrices que están recubriendo a las células. Y a su vez el agua está completamente repleta o interactuando con una gran cantidad de sustancias. Eso es muy importante porque nos va a permitir entender, entre otras cosas, que ese líquido en sí mismo, junto con todo lo que tiene disuelto, realizan una gran cantidad de funciones para permitir que el cuerpo funcione como lo hace. De esta forma entonces, ese líquido va a interactuar con los otros compartimentos con los que esté llevando a cabo esa interrelación. Y a través de esa interacción que se está produciendo, genera desde una cosa tan sencilla como la protección en los epitelios. Puede generar funciones tan específicas como permitir que las células creen corrientes iónicas que les permitan desplazarse a esas células, generar movimiento, generar contracciones en sí mismas. O incluso, lo que podemos hacer ya como seres un poco más dotados de muchas funciones, es el realizar pensamiento, ¿no? El llevar a cabo funciones altamente especializadas, que son gracias a la interacción entre todos esos líquidos. De ahí la importancia de conocer cómo es que se desarrolla todo esto en el cuerpo. Algo que es muy importante entonces de ver, es que prácticamente esos líquidos siempre están en convivencia unos con otros. El cuerpo lleva a cabo una gran cantidad de procesos para que estos puedan desempeñarse en forma adecuada y mantenerse en forma óptima. De esta forma entonces, podemos ver cómo es que el cuerpo puede controlar exquisitamente toda el agua que tiene. Tiene que tener un equilibrio entre la ganancia y la pérdida. Y eso lleva entonces a pensar cómo es que le hace el cuerpo para poder producir ese diferente tipo de función, ¿no? Entonces, sabemos por definición que las fuentes principales de agua las vamos a obtener a través de dos grandes vías. Toda el agua que llega a través de la vía digestiva, lo que llamamos la parte de ingestión, y que está dada entonces por todas las bebidas, el agua pura que tomamos, o los alimentos que en mayor o menor medida pueden contener diferentes cantidades de agua. La otra parte está dada por el metabolismo, y el metabolismo también es una fuente importante. Y aquí tenemos entonces varias sustancias que nos pueden ayudar. El metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Sabemos que en sí mismos los lípidos son los que más aportan agua durante su metabolismo. Los carbohidratos y las proteínas también van a aportar una pequeña cantidad, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que esto va a depender principalmente entonces de qué tanto ingerimos nosotros. En condiciones normales, una persona puede tener un volumen de ingesta entre 1.500 y 3.500 mililitros. Eso va a depender entonces mucho de la fuente que ustedes estén revisando, pero eso sería más o menos un estimado. ¿Qué puede hacer que varíe? Prácticamente, desde situaciones como el hecho de que estemos ante la disponibilidad fácil de los alimentos, o situaciones en las cuales estemos arriesgándonos y estemos en una zona donde no haya tanto alimento. Entonces, va a depender de esto principalmente. Por eso, la variabilidad que tiene. Habrá quienes tomen mayor o menor cantidad de agua en función de sus necesidades. La otra parte es la pérdida. Aquí tenemos varias vías por donde nosotros podemos perder agua. De ahí la importancia de identificarlas muy bien. Porque son las principales vías a través de las cuales el agua puede ser eliminada del cuerpo. Entonces, las cuatro grandes zonas por las que podemos perder agua van a incluir a la parte renal, a la parte digestiva, a la parte tegumentaria y a la parte del sistema respiratorio. La que representa en sí misma la mayor cantidad de agua o la que puede eliminar grandes volúmenes es la vía renal. Eso es en condiciones normales. Entonces, podríamos tener una pérdida hasta de 2.000 mililitros en un día en condiciones normales. Pero sabemos que también hay dificultades o cosas que pueden hacer que esa parte presente una elevada pérdida de agua. De ahí entonces la importancia de entender cómo es que se comporta el riñón para poder controlar esos volúmenes de agua. Y la mayor cantidad del control de agua se da a través de la hormona antidiurética. Que puede ocasionar grandes problemas si no la tenemos presente o si tenemos una resistencia a esa hormona. La parte respiratoria y la parte tegumentaria prácticamente tienen el mismo volumen en cuestión de pérdidas. Pero aquí la podemos dividir en dos. La que nombramos comúnmente como la pérdida insensible. Es decir, todo el tiempo se está produciendo sin necesidad de que hagamos algo específico. Esto lo comparte tanto la parte de la piel como la parte respiratoria. Y más que nada se debe a la difusión de las sustancias que están en el cuerpo. Y principalmente entonces del agua. El agua en sí misma puede abandonar el cuerpo muy fácilmente a través de la difusión entre las capas de la piel. O mucho más fácilmente a través del sistema respiratorio. La otra parte es la pérdida que llamamos activa. Y esa es principalmente por la piel. Y es lo que llamamos comúnmente el sudor. Cuando una persona incrementa su temperatura, una forma de termorregularse es a través del sudor. Y entonces eso permite que se elimine agua. Y por lo tanto estamos eliminando una gran cantidad de calor también al mismo tiempo. Nuevamente aquí tenemos diferentes cosas o diferentes situaciones que pueden hacer que esto cambie. La parte de la piel es muy importante porque recubre la mayor parte del cuerpo. Sabemos que esta es una capa de protección. Si en algún momento le llega a pasar algo a la piel y se pierde esa capa, entonces podemos perder una gran cantidad de agua. De ahí entonces la importancia. Ustedes saben que a mayor cantidad de superficie corporal en la piel que se pierde, entonces perdemos un gran volumen. Eso es lo importante de acá. Y la parte respiratoria ocurre lo mismo, sobre todo cuando vamos a lugares donde varía la temperatura. Saben ustedes que cuando nosotros estamos inspirando y expirando, lo que ocurre aquí es que se está humedeciendo, se está humedificando el aire que ingresa a los pulmones. Cuando el aire sale, esa agua no se puede recuperar. De ahí estamos perdiendo un volumen bastante alto de agua. Y si nosotros tenemos un evento en el cual aumente la frecuencia respiratoria o vayamos a zonas donde hay menos humedad, entonces va a haber una mayor pérdida de agua. La vía digestiva es en la que menos se pierde agua. Sabemos que al final de cuentas durante el funcionamiento propio del sistema digestivo se está invirtiendo hasta veces, en ocasiones, 7000 mililitros de agua para poder llevar a cabo toda la función de este sistema. La mayor parte es reabsorbido, de tal forma que al final de cuentas solamente queda un pequeño volumen que es excretado en las heces. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. Porque aquí también tenemos oportunidades de que este sistema sufra alteraciones que nos lleven a una mayor pérdida de agua. Los ejemplos más típicos, el vómito y la diarrea. Ambos comparten una pérdida muy grande de agua si tenemos problemas al respecto acá. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que van a ser diferentes líquidos. No es lo mismo que una persona tenga vómito a que una persona tenga diarrea. Entonces va a ser muy diferente el resultado que obtengamos al final de ese proceso. De la importancia de interactuar rápidamente con las personas en cualquiera de las situaciones, ya sea renal, piel digestivo o respiratorio. Entonces hay que tener mucho en cuenta estas cifras para que no tengamos dificultades en la persona que estemos tratando. Algo que es muy importante de recordar es cómo se distribuye el agua en el organismo. A grandes rasgos podemos decir que una persona en condiciones normales, ya en un adulto, tiene en promedio entre un 50 y un 70% de agua. Eso es una forma de verlo fácilmente. Lo que hacen la mayoría de los libros es entonces estandarizar esa cifra y dejarlo en la mitad. Por eso muchos libros tienen esa referencia. El agua corporal total, el volumen total de agua que tenemos en el cuerpo, es de alrededor del 60%. Como casi más se inclina para la parte del hombre, entonces casi siempre se toma como ejemplo o como referencia al hombre. Pero en realidad esta fórmula funciona para cualquier adulto. Puede ser entonces ocupado para una persona del sexo masculino, para una persona del sexo femenino y no habría una dificultad mayor. Solamente va a variar mucho entonces el contenido de agua de acuerdo a esos factores que serían la edad y el sexo. Uno más que se puede agregar sería la cantidad de grasa corporal que tenga presente la persona. Eso es entonces muy importante de entender. En un bebé, antes de su nacimiento, el volumen es tan grande que puede llegar incluso al 90% de su contenido en el cuerpo de agua. Un bebé recién nacido, pues va a tener un volumen que llegue casi hasta el 80% y se va a ir disminuyendo conforme va avanzando en su edad. Ahí sí tenemos que tener un poco más de cuidado en el manejo de estos volúmenes. La pérdida de apenas 100 mililitros es un volumen industrial para un bebé. Va a llevar a consecuencias muy graves y tenemos que tener mucho cuidado con eso. En las personas adultas, en los adultos mayores, ya tenemos un menor porcentaje. En algunas ocasiones podemos ver que el 45% se aplica también para las personas del sexo femenino o para las personas que tengan un exceso de tejido grasa en el cuerpo. Entonces esas cifras las tenemos que tener mucho en cuenta. Pero si memorizamos el del 60% como viene en todos los libros, con eso sería suficiente. Un 60% que tenemos en el cuerpo y esa cifra nos va a servir para muchas cosas. Vamos a ocupar entonces un modelo para describir cómo se distribuye el agua en el cuerpo. Este modelo es muy sencillo. Realmente está representado solamente por células, que es la parte que corresponde entonces a lo que está formando todo el cuerpo. y espacios, espacios llenos de líquido que están rodeando a esas células o que transitan entre esas células. De esa forma entonces es fácil dividirlo, porque tendríamos un espacio intracelular y un espacio extracelular. Esto es importante entonces. El intracelular, como su nombre lo dice, es muy fácil de definir y de ver, ¿no? Pues todo lo que está dentro de las células. En cambio, el extracelular es un poquito más complicado porque se divide a su vez en varios fragmentos o en varios espacios. Entonces, el primero sería el incerticial. ¿Eso qué significa? Todo aquello que esté rodeando a las células. Entonces, todo el líquido que esté rodeando a nuestras células lo vamos a llamar espacio incerticial. O el líquido está en los incerticios. El otro espacio que nos quedaría entonces será todo lo que circule por los vasos sanguíneos, que es entonces lo que llamamos plasma, el plasma sanguíneo, ¿no? Y después de esto queda el espacio que no está ni entre las células, pero tampoco está en los vasos sanguíneos. A todos estos líquidos que encontramos los llamamos entonces el espacio transcelular o lo que queda fuera de estos dos lugares que mencionamos anteriormente. Aquí podemos incluir a varias de las cavidades, por ejemplo, la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, todo eso que no entra dentro de los anteriores, ¿no? Hay las cavidades sinoviales, incluso podemos meterlas acá. Y algunas referencias, algunos libros. Les pueden mencionar otro más, que ese es mucho más raro de encontrar y que algunos los incluyen en algunos de los otros anteriores, ¿no? Que en este caso incluye a la matriz ósea y cartilaginosa. ¿Por qué casi no lo encontramos en las referencias? Porque es de muy difícil acceso. ¿Cómo sacamos el agua que está entre la parte que corresponde a la matriz ósea y entre la parte que corresponde a los cartílagos? Entonces, por eso muchas veces no lo vamos a encontrar en los libros y muchos libros lo omiten, ¿no? Pero es importante que sepamos que esto existe. La distribución entonces va a ser el 40% para el intracelular y el 20% para el extracelular. Eso también nos da mucha información. Si en particular a nosotros nos interesa calcular el volumen de agua que tiene una persona, pues entonces tomamos el 60%. Acuérdense, estamos tomando el ejemplo típico de todos los libros para que no nos perdamos, pero lo podemos ocupar para cualquier persona. Realmente no importa. En este caso, si es hombre o mujer, lo podemos ocupar fácilmente. Después, si ustedes quieren hacer, pueden hacer ajustes y ocupar la cifra que más se aproxime, pero en realidad un promedio sería el 60%. Tomamos entonces como referencia nuestros 70 kilos, tendríamos aproximadamente 42 litros de volumen. Si me interesa saber qué tanto hay en cada lugar, qué tanto tengo en el líquido extracelular y qué tanto en el intracelular, pues solamente entonces ocupamos las cifras que habíamos dicho, el 20% y el 40%. De esta forma entonces podemos calcular más o menos cuánto volumen se encuentra en cada uno de esos espacios. De ahí lo podemos ir dividiendo. Si queremos saber cuánto necesitamos que se encuentre presente en el plasma, cuánto pertenece a la parte intersticial, entonces solo vamos haciendo los cálculos para cada uno de esos volúmenes. Y de esta forma entonces podemos obtener fácilmente cualquier volumen de agua que nosotros requeramos y calcular incluso hasta cuánto volumen ha perdido una persona en base a que yo lo pese cuando llega después de que presento diarrea y más o menos cuánto pesaba antes de ese evento. Entonces eso nos dice y nos da muchísima información que puede ser de importancia para nosotros. Si tomamos entonces este modelito que decíamos hace rato de nuestras células en todo el cuerpo, que está dividido en diferentes espacios, y ahora le vamos a poner los solutos, entonces ponemos los tres espacios principales que va a ser el plasma, el incerticio, el espacio intracelular y los solutos más importantes. Estos son los solutos que vemos acá, los que van a participar en muchas reacciones dentro de nuestro cuerpo. Entonces vamos a omitir algunos otros, pero no significa que nos sean tan importantes. Esos son los más conocidos y los que nos van a abstencionar más en el cuerpo para muchas cosas. Entonces tenemos al potasio, la parte de los fosfatos, la parte que corresponde a las proteínas, el tercero que en la suerte parece una viburita, luego magnesio, sodio, el bicarbonato, el cloro y el calcio. Entonces ponemos barritas para determinar más o menos cuál es la concentración, el que existe dentro de cada uno de los espacios. Y aquí es muy importante notar cuáles son los que están más diferentes. Podemos ver a grandes rasgos cómo es que el potasio tiene una alta concentración en el medio intracelular comparado contra el extracelular y el plasma, el incerticial y el plasma. Pero si comparamos a los fosfatos, vemos cómo esta tendencia se conserva. Luego las proteínas, volvemos a ver una misma tendencia, pero ya tenemos una cantidad considerable en el plasma. Cuando nos vamos al sodio es donde vemos una diferencia muy grande ahora en base al lugar donde se ubica. El sodio es mucho más abundante en el extraticio, en el plasma, comparado con lo que corresponde al intracelular. Así podemos ir comparando cada uno de estos y determinar entonces la función en base a la concentración. Esto nos da muchísima información. Tenemos cosas muy importantes que sacar de aquí. En primer lugar, cada uno de los espacios tiene una concentración diferente. Esa concentración está haciendo algo en el cuerpo. Esto crea entonces gradientes. Esos gradientes nos van a permitir generar funciones bastante especializadas en las células. Mientras unos son iones positivos, otros son iones negativos. Esos permiten, a su vez, que haya un equilibrio en la parte eléctrica de las células. Entonces, eso también es muy importante de recordar. Las diferencias en algunas concentraciones son abismales. Entonces, eso genera una energía potencial muy grande que va a permitir que se muevan las cosas. Esto es lo importante de acá, ¿no? Cada una de esas sustancias, a su vez, tiene un poder osmótico también que permite entonces hacer que el agua entre o salga de ese lugar, se desplace de un lado al otro. Y entonces, eso es muy importante de entender. Otra parte que también tenemos que entender acá. Algunos sirven como amortiguadores. Y entonces, lo que están captando son hidrogeniones o iones hidrógeno. Y eso permite hacer que el pH tenga un nivel adecuado. Las proteínas mismas tienen también otra función muy importante porque lo que van a estar haciendo esas proteínas van, aparte de servir como amortiguadores, también nos van a ayudar para generar efectos osmóticos. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de gráfica, ¿no? Nos ayudan a entender, a diferenciar los diferentes tipos de efectos que se dan en cada sitio. Y eso es lo que termina por ayudarnos a comprender una gran cantidad de cosas que ocurren en el cuerpo. De ahí, entonces, podemos ir avanzando hacia algunas partes y empezar a sacar más información de acá. ¿Qué importancia tiene entonces conocer los líquidos? ¿Para qué me sirve saber que tenemos electrolitos? Y todavía peor, ¿para qué me sirve saber que hay gradientes? Bueno, esto lo ocupamos para muchísimas cosas en el cuerpo. El cuerpo lo utiliza todos los días, cada segundo. ¿Qué pasa? Están ocurriendo una gran cantidad de reacciones dentro del cuerpo que nos permiten mantenernos vivos, que nos permiten realizar cada una de nuestras actividades. Incluso podemos tomar sangre de una persona y entonces determinar cuál es la concentración que tiene de cada uno de estos iones dentro, ¿no? En base a eso, yo puedo crear una sustancia que me permita restituir ese líquido. El ejemplo más típico es la solución fisiológica o esa solución de cloruro de sodio que me permite reponer líquidos a una persona. De ahí en fuera, entonces, tenemos muchísimas soluciones que sirven para cada fin diferente. Luego, los gradientes mismos me van a ayudar a generar entonces un transporte de sustancias. El hecho de que tengamos una mayor concentración en uno de los compartimentos hace que se arrastre esa sustancia hacia el compartimento contrario. Al mismo tiempo que pasa esa sustancia, se puede arrastrar a otra y entonces eso ya toma un nombre diferente que me va a permitir llevar a cabo funciones diferentes. Puedo pasar sodio y a la vez arrastrar una cosa diferente como, por ejemplo, la glucosa, los aminoácidos o, al contrario, sacar cosas de la célula. Yo arrastro sodio hacia el interior, dado su gradiente y entonces lo que hago es sacar potasio para evitar que se nos acumule. Algo también muy importante que es un gradiente y que atraviesa también por este tipo de medios, que es entonces el hecho de tener un gradiente de agua. El hecho de que existe ese gradiente de agua permite que el agua pase de un lugar al otro y eso puede tener consecuencias bastante graves para una célula porque va a hacer que vaya ese volumen. Otro fenómeno muy importante que se lleva a cabo gracias a todo este comportamiento entre líquidos y electrólitos es lo que conocemos como las partes eléctricas de una célula, la parte de la generación de señales eléctricas y uno de los más importantes que tenemos va a ser nuestro potencial de membrana en reposo que se debe a esta diferencia de iones que están a un lado y al otro de la membrana o incluso lo que hace es generar respuestas eléctricas complejas que pueden viajar entre las células y transmitir señales o comunicar a esas células para poder generar funciones. Es el caso típico del potencial de acción que también se debe a la diferencia de concentraciones que están en dos líquidos separados por unas membranas y que pueden pasar a través de canales iónicos. Entonces estas cosas, estos fenómenos son muy importantes, nos van a ayudar a saber cómo funciona el cuerpo, nos van a ayudar a predecir qué es lo que va a pasar si yo tengo una alteración de estos líquidos o de estos electrolitos. Si yo retiro agua de una persona en particular y está perdiendo mucho volumen, se están concentrando esos iones. Al contrario, si yo estoy ingiriendo grandes cantidades de este tipo de elementos, entonces vamos a empezar a acumular iones que tienen efectos de diferente naturaleza. Casi siempre los más inmediatos son los de naturaleza volumética que permiten que se expandan los compartimentos. Pero hay respuestas que son muy graves y que pueden hacer que se impidan las señales eléctricas y eso puede llevar al final de cuentas a la muerte de una persona. De ahí la importancia de esto. Entonces eso es muy importante. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o algo que quieran comentar. Chicos, aprovechando el espacio, si tienen alguna pregunta pueden encender sus micrófonos o pueden escribirla en el chat y nosotros le hacemos llegar las dudas al doctor. Muchas gracias. Perfecto, vamos avanzando y a ver si tienen alguna duda y me van diciendo, por favor, muchas gracias. Entonces, vamos a tener un ejemplo muy sencillo, algo muy sencillo que nos permite entender cómo se comporta el agua. Eso es de los fenómenos más importantes que ocurren en los sistemas biológicos. Ponemos un modelo muy sencillo, es solamente una membrana que separa dos compartimentos, tiene agua y unos canales que permitan el paso del agua. En esta condición inicial estamos partiendo del principio de que tenemos la misma cantidad de moléculas a un lado y al otro de la membrana. Es decir, tenemos acá en el ejemplo 9 y 9. Si nosotros tenemos esta condición entonces no tendríamos tanto problema. El problema es que la mayoría de las veces tenemos solutos presentes. La mayoría de esos solutos que se mueven en estos líquidos no pueden pasar de un lado al otro tan fácilmente. Utilizando canales adecuados podrán lograrlo, pero en condiciones normales necesitan un canal adecuado. En este caso, como ese canal es exclusivo para el agua, ese soluto no va a poder pasar a través de este canal. Pero la condición es que ese soluto sí pueda interactuar con el agua. Es decir, que pueda ser entonces soluble. Como tenemos entonces un soluto soluble, ese efecto en particular va a permitir que nosotros tengamos una disminución en la cantidad de moléculas de agua libre. Porque estamos haciendo que esas moléculas de agua rodeen al soluto. Eso tiene un impacto muy grande porque si se dan cuenta ahora tenemos un exceso de moléculas de un lado comparado con el otro. En un lado tenemos 9 moléculas libre y de este lado tenemos 5. ¿Eso qué efecto va a tener? Pues entonces que se va a crear particularmente en esta situación algo que llamamos gradiente. Esos dichosos gradientes son exceso en la parte que corresponde a lo que nosotros conocemos como concentraciones o energía potencial. Porque entonces de un lado vamos a tener mayor concentración comparado con el otro. Y eso es entonces algo que puede ser bueno o malo. Depende de la situación. En este caso como tenemos un sistema imaginario algo que sacamos de nuestra cabeza para ejemplificarlo. Entonces lo que va a empezar a ocurrir es que este tipo de comportamiento genera movimiento. El movimiento entonces de las moléculas de mayor concentración hacia una menor concentración. Cuando se empiezan a mover las moléculas eso va a tener un impacto muy grande en todo este sistema. porque al abandonar las moléculas de agua y dirigerse al otro compartimento eso va a implicar un cambio en el volumen. Esto se va a detener hasta que nosotros alcancemos un equilibrio en base a la concentración. Es decir en el momento en que lleguemos a siete moléculas de cada lado. Pero el problema principal de todo esto es que el volumen varió. Esto entonces tiene consecuencias muy graves porque si nosotros estamos hablando de una célula esa célula que está perdiendo ese volumen se está haciendo pequeña o esa célula que está ganando al contrario ese volumen de agua se está haciendo grande. Si es un eritrocito pues las consecuencias pueden ser bastante graves porque va a estallar o se va a hacer pequeño. Hay que tener mucho cuidado entonces con esto. Si es una neurona se imagina lo que va a pasar. La neurona está contenida en un espacio en el cerebro mismo en la médula que no se puede expandir tanto. Si eso ocasiona un edema de todas las células las células van a empezar a morir. Casi siempre un indicativo de que una célula va a morir es cuando se empieza a edematizar. Eso es una consecuencia muy grave. El equilibrio en este fenómeno llamado ósmosis se alcanza a expensas de una variación en el volumen. Entonces la ósmosis es un fenómeno muy interesante y que debemos de conocer muy bien cuando nosotros agregamos movemos solutos o el agua misma estamos ocasionando este fenómeno y al final de cuentas estamos ocasionando problemas muy grandes para nuestras células. Una célula en particular que está colocada en una solución que tiene la misma concentración que el plasma o algo isocosmolar no va a tener ningún problema y va a conservar su tamaño. pero si yo muevo a esa célula hacia una solución que tenga diferente osmolaridad que la del plasma una mayor o una menor voy a ocasionar diferentes efectos sobre esa célula. En un ejemplo sería como si estuviéramos dando de beber a la célula la célula estaría tomando grandes volúmenes de agua que hace que se hinche y entonces cambie su volumen y en el otro ejemplo sería algo como decir que nuestra célula está llorando está perdiendo toda su agua en esas lágrimas cada vez que saca una lágrima está perdiendo entonces un volumen de agua y eso hace que mi célula sea cada vez más pequeña y entonces va a ser muy diferente la función una célula que tiene un tamaño más grande no puede pasar adecuadamente por un vaso que tiene un tamaño adecuado para ella y entonces generalmente tienden a romperse una célula pequeña entonces no va a poder transportar la misma cantidad de alimentos y no va a realizar esa función adecuada en el transporte de sustancias va a estar tan comprimido ese espacio que las reacciones químicas que tienen lugar dentro de esa célula no se pueden realizar en forma adecuada y entonces tenemos un gran problema eso es muy importante de entender los términos de osmolaridad los términos de tonicidad son cosas muy importantes que se relacionan con todo esto de los líquidos y los electrolitos entonces tengan mucho cuidado con esto ustedes más porque son del área de la salud y van a estar enfrentados muchas veces a esas situaciones entonces concluyendo tenemos una gran cantidad de información aquí podemos ver al agua como un sistema muy dinámico dentro del cuerpo que va a ocasionar una gran cantidad de fenómenos si a eso le agregamos iones entonces tenemos bases para crear una gran cantidad de funciones hay la importancia de todo esto eso es muy importante entender si entendemos cómo se manejan eso vamos a entender muchas cosas de la base y de la fisiología cómo se reparte el agua entre las células cuántos son los iones que están presentes en mayor cantidad y en dónde están presentes y cómo se comporta el agua cuando yo la pongo interactuar en un sistema al cual le pongo solutos que puedan ser impermeables y eso genera entonces respuestas de toda naturaleza eléctricas tan sencillas como el potencial de la membrana en reposo o muy complejas como el potencial de la acción que se puede llevar a cabo en una neurona o en una célula muscular y que genere incluso movimiento o contracción entonces esto es muy importante solamente me queda como comentario final por favor cuídense tengan mucho cuidado con lo que está ocurriendo ahorita ustedes son gente que va a estar en contacto directo con todo esto entonces tengan mucho cuidado informense bien lean documentense bien para que entonces puedan tener una información verídica no solamente se queden con lo que dicen en algunos medios vayan a las fuentes confiables y lean de todo esto por favor pues muchas gracias quedo aquí atento a sus dudas es un placer estar con ustedes les agradezco muchísimo a los organizadores les agradezco muchísimo a ustedes que me hayan prestado su atención es un honor y un gusto poder participar y servir de algo con ustedes gracias doctor yo empiezo con las dudas mientras los chicos empiezan a comentar respecto a la aplicación ya clínica de esta dinámica de líquidos y electrolitos nosotros por ejemplo hablaba de la ganancia y pérdida de líquidos a partir de diferentes formas fisiológicas pero nosotros ¿cómo calculamos? ¿cuánto está ganando o perdiendo un paciente? la forma más adecuada sería solamente pensar en dónde usted tiene un paciente y ese paciente llega ante usted y le dice que tuvo diarrea ¿cómo podemos comprobar entonces de forma fácil qué tanto ha ganado o perdido o qué tanto se ha modificado sus líquidos? el acceso que tenemos más fácilmente es la sangre y la sangre entonces contiene al plasma y ese plasma contiene el reflejo de prácticamente todas las concentraciones desde agua hasta la parte que corresponde a los solotos incluso solamente con revisar el sodio qué tanta concentración de sodio tiene la sangre de esa persona sería un indicador muy exacto de lo que está ocurriendo en base a eso podemos calcular cuánta agua ha perdido cómo la ha perdido incluso si los iones casi siempre pedimos los electrolitos entonces ahí nos va a incluir potasio sodio calcio magnesio por eso dejamos en esa figurita de hace rato qué tanto es importante tener esos iones vamos a regresarlo un poquito a la disponibilidad para que nosotros entonces tengamos un ejemplo típico de este tipo de comportamiento nosotros entonces solamente con ver en la clínica pedimos un laboratorio y en base a ese laboratorio nosotros podemos decir bueno entonces esta persona puede tener una deficiencia en determinado ion y entonces en base a eso que yo estoy obteniendo podemos calcular cuál es la solución adecuada que nos va a permitir reponer esos volúmenes si requiere algo en particular no sé si ya queda un poquito clara mi explicación sí bastante clara muchas gracias otra pregunta es qué tanto podemos confiar en la pérdida de líquidos por la orina porque normalmente cuando nosotros administramos líquidos a los pacientes medimos qué tanto líquido están excretando de alguna forma sí en condiciones normales es un volumen muy fiable el problema es cuando nos enfrentamos a alguna situación como la que se menciona algo en la cual ya tenemos una persona que está internada y entonces estamos administrando soluciones una forma muy fácil de hacer este tipo de cálculos es siempre medir qué tanto está brindando la persona incluso se pueden obtener electrolitos de la misma orina pero la forma más fiable es nuevamente irse sobre el plasma sacar una muestra de plasma determinar cuántos electrolitos cómo se están comportando cuánta concentración tiene y entonces va a ser una forma muy sencilla al final de cuentas el volumen que está orinando una persona nos va a decir muchísimo en condiciones normales entonces cuando yo administro una carga de líquido si esa persona está por eso lo pensamos al principio vimos cuál era su peso calculamos cuál era el peso anterior en base a eso más o menos estamos determinando qué tanto pudo haber perdido le administramos la carga más o menos tiene que ser equivalente a la cantidad de líquido que la persona tenga que retener para equilibrarse ahora cómo sé que la cantidad de orina si yo le puse un litro solo orino medio litro no significa que está reteniendo el líquido que le pueda hacer daño tomo una muestra del plasma obtengo la cantidad de electrolitos y entonces vamos comparando para saber qué tanto todavía nos falta por reponer una persona que está deshidratada casi siempre está letargada conforme vamos reponiendo ese volumen entonces la persona va recuperándose poco a poco entonces son indicadores clínicos que nos van a dar mucha información ¿Qué porcentaje del líquido administrado se pierde? o sea o al revés ¿Qué tanto del líquido administrado qué porcentaje es aprovechado por ese paciente deshidratado? va a depender entonces del grado de deshidratación no podríamos decir que existe una cifra exacta porque no va a ser lo mismo que yo le administre a una persona que tuvo vómito o una persona que tuvo diarrea acuérdense que eso va a depender mucho de la cantidad de iones que se han perdido y por lo tanto qué tipo de iones está más afectado alguien que hizo demasiado ejercicio tan intenso que sudó demasiado o que estuvo deshidratado en el desierto entonces va a depender mucho de la persona en sí misma no podría decir una cifra exacta porque lo más seguro es que se equivoque uno al intentar determinarla entonces va a depender mucho de la situación y de la evolución de la persona misma la función renal también es demasiado importante cuando una persona se somete a este tipo de padecimientos desafortunadamente el riñón sufre demasiado se acuerdan que cuando nosotros perdemos volumen el riñón lo primero que hace es cerrar la llave el problema no es que cierre la llave el problema es que al cerrar la llave se limita el flujo sanguíneo al limitarse el flujo sanguíneo saben que el riñón es de los más exigentes y entonces eso estaría haciendo que esa persona entre en una insuficiencia renal aguda y entonces la función renal va a disminuir va a depender mucho de esas cosas de cómo evaluamos a la persona en una persona sana es más fácil de predecir esto pero con algunas variables también no va a depender de qué tanta función renal tiene antes y después del evento cuando yo le estoy administrando la carga entonces sería muy difícil tratar de decir una cifra exacta muy bien doctor también por aquí preguntan en cuanto a un nivel de deshidratación severa en un paciente pediátrico cómo actuarían los líquidos para ir compensando esa deshidratación muchas gracias sí sería parecido a lo que estábamos explicando nuestros chiquitines los bebés lo que termina pasando es que en ellos al principio tienen un funcionamiento renal menor por eso hay que tener mucho cuidado y eso es decir menor porque lo estamos comparando contra el del adulto en realidad tienen un funcionamiento renal adecuado a su masa corporal adecuado a su tamañito y a la función renal en sí misma que tiene el recién nacido entonces hay que tener mucho cuidado con eso siempre los bebés tenemos que calcular en forma diferente y casi siempre en ellos se calcula en base a cada uno de los iones no es lo mismo que en una persona adulta ahí podemos tener incluso en los hospitales hay ampolletas de cada uno de los iones entonces podemos calcular la solución en base a una determinada fórmula que les permite obtener cuánto de cada uno de sus iones hay que poner la solución y cómo pasárselo en determinado tiempo entonces eso es muy importante siempre tener en cuenta en un bebé va a ser muy diferente el tratamiento tenemos que aplicar diferentes fórmulas ya lo veíamos incluso con la parte que corresponde al porcentaje de agua que tiene un bebé entonces va a depender mucho de eso qué tanto vamos a hacer cómo le vamos a administrar eso cuántos de los iones necesitamos para poder llevar a cabo esta función muy bien doctor muchas gracias también preguntan doctor ahorita por la situación de coronavirus he notado que muchos pacientes están consumiendo tés y están reemplazando el agua sabemos que no brinda la misma hidratación pero fisiológicamente cómo afecta que las personas reemplacen esa toma por infusiones realmente no hay mucho problema no sea un té prohibido así decirlo en una sustancia que sea dañina para el cuerpo la mayoría de las sustancias son nobles la mayoría de los tés que tenemos a disposición son tés muy comunes podemos decir por alguno el manzanilla el té limón no sé hay muchísimas variedades no se ha demostrado hasta ahora que esos tés tengan un efecto grave sobre las personas incluso hay quien ocupa por ejemplo el té de Jamaica el agua de Jamaica como diurético entonces realmente no hay problema en ese aspecto porque estamos ocupando el mismo té mucha gente lo que ha optado es por evitar las bebidas frías y tomar cosas muy calientes creyendo que esa es una forma de evitar o mitigar el virus entonces son creencias que hasta ahorita no tienen como un fundamento científico tan estudiado pero que no hacen daño a nadie porque realmente estamos tomando un líquido caliente al final de cuentas ese líquido es agua y si estamos tomando la misma cantidad si yo tomaba dos litros de agua al día pero ahora tomo dos litros de té al día no va a pasar mucho hay que tener solamente cuidado con los tés ricos en cafeína porque la mayoría de los tés hay sustancias que incluyen o de esos tés tienen cafeína o las teofilinas famosas metilcantina hay que tener cuidado entonces con esto porque lo que va a pasar es que a lo mejor se pongan un poquito más activos pero de ahí en fuera y eso va a ser en personas sensibles si hay gente a la que no le hace nada el té no puede tomar muchísimo y muy concentrado y no pasa nada al contrario algunos creen que esto es un diurético y les va a ayudar aparte del sistema digestivo a la misma volumen de orina otra cosa muy importante el exceso de agua que estamos tomando también va a favorecer el funcionamiento del sistema intestinal y eso evita el estreñimiento entonces realmente no habría problema en ese aspecto no va a impactar hasta ahora hay sustancias que si son peligrosas solamente les digo hay que tener cuidado con esos tés que no sean reconocidos hay que tomar los que se conocen bien los que ya se han estudiado porque hay tés que pueden ser peligrosos y pueden hacer daño hay que tener mucho cuidado con eso perfecto doctor también pregunta Emanuel Rosales en los trastornos hidroelectrolíticos de una persona que se encuentra en condiciones anormales presenta pérdida masiva de líquidos mediante evacuaciones frecuentes y hemesis ¿cómo actúa el organismo para compensar esas pérdidas? por sí solo el organismo va a tener muchas dificultades cuando es algo intenso porque se acuerdan que en condiciones normales tenemos una gran cantidad de sistemas cuando el volumen se mantiene constante cuando se presenta algo como lo que me están preguntando y es una pérdida intensa ya sea a través de la orina del sistema digestivo por el vómito por diarrea o ambos al mismo tiempo entonces lo que decíamos hace rato en primer lugar si estamos perdiendo agua la respuesta más lógica del cuerpo es cerrar la llave ¿cuál es la llave? ¿cuál es la fuente más grande de esa pérdida de agua? obviamente va a ser entonces el riñón en condiciones normales entonces el riñón lo que hace es terminar con la filtración no deja que salga más de ahí y entonces eso nos va a permitir recuperar un volumen de agua esa sería la primera respuesta el problema es que esto no va a ser limitado si no resuelvo el problema digestivo y el problema digestivo ¿en qué consiste? hay que ver entonces cuál es la razón por la que se está dando ese vómito y por qué se está dando esa diapositiva para atacar entonces la causa porque si no quitamos la causa entonces no importa que el riñón cierre la llave porque tenemos otro espacio por donde se está perdiendo agua y se acuerdan que el epitelio intestinal es abundante en vasos sanguíneos muchas veces algunos patógenos lo que hacen es destruir toda la parte del epitelio para que entonces tengan acceso a esos nutrientes si nosotros estamos perdiendo por esa vía entonces necesitamos quitar esa pérdida primero la causa de esto para que entonces tengamos la oportunidad de favorecer todavía que el organismo se recupere casi siempre el instinto también nos va a hacer que tomemos mucha agua una persona que está perdiendo agua siempre va a tener sed entonces es el segundo mecanismo el primero fue cerrar la llave el segundo es aumentar la ingesta para que entonces esto haga que ingrese más agua y como está cayendo el volumen entonces aumenta la presión el cuerpo ese sistema que conocemos como rendina angiotensina aldosterona y eso nos va a permitir mantener dentro de cierto tiempo las funciones normales del cuerpo pero no va a ser muy duradero sobre todo porque hay diarreas intensas o vómitos intensos ahora imagínense en una enfermedad como lo era antes del cólera que podía perder una persona 20 litros fácilmente en un pequeño periodo de tiempo entonces mata a la persona muy rápido depende entonces de eso perfecto doctor la siguiente pregunta sería nosotros sabemos que cuando hay una deshidratación debemos recorrer más bien reponer los faltantes a ese paciente pero ¿qué pasa con la sobrehidratación o con la retención de líquidos? en ese caso entonces lo que tendríamos que hacer ya vimos que la osmosis es el movimiento del agua de donde haya mucha donde hay poca cuando nosotros entonces sobrehidratamos a una persona lo que estamos haciendo es meter un volumen excesivo de agua lo mismo hacemos tomamos una muestra de sangre determinamos cómo están los niveles de electrolitos y entonces de esa forma podemos ver fácilmente qué es lo que tenemos que hacer qué tipo de solución tenemos que hacer en particular entonces lo que necesitamos es crear un gradiente hacer que el compartimento al que yo quiero que se vaya el agua tenga algo diferente tenga menor cantidad de agua porque estoy asumiendo que si lo sobrehidrate entonces tiene mucha agua en ese compartimento pongo entonces una solución que tenga ahora una menor cantidad de agua como el agua entonces calculamos una solución que tenga mayor cantidad de sales algo que sea hiperosmótico eso hace entonces que el agua abandone esos compartimentos se dirija hacia el sistema vascular y el sistema vascular tiene entonces comunicación con el riñón y el riñón es el que se encarga fácilmente de eliminar la otra forma ya es con medios más agresivos como un diurético por ejemplo entonces así nos deshacemos del exceso de agua que hayamos llevado a la persona o que la persona haya tenido en algún momento dado que haga que su espacio se expanda esa sería entonces la solución más fácil los diuréticos Muy bien y para terminar con las preguntas Sí, muchas gracias ¿Cuál sería en qué uso se daría a los diferentes tipos de soluciones? Mencionaba de acuerdo a si queremos algo hiperosmótico ISO etc. Sí esto va a depender mucho de la situación ¿no? Vamos a preferir entonces primero saber qué es lo que está pasando tengo una persona que le hace falta agua tengo una persona que le hacen falta electrolitos en base a eso entonces vamos a decidir una solución que me permite entonces restituir fácilmente este tipo de elementos en condiciones de una persona que ha perdido mucha agua por vía digestiva ya sea entonces por vómito o por diarrea necesito saber primero qué es lo que perdió casi siempre la parte que corresponde al vómito va a ser más enfocado hacia el cloro y hacia el sodio y la parte de la tierra va a ser más enfocada hacia el potasio hacia el bicarbonato entonces va a depender mucho de eso una persona que sudó mucho entonces casi siempre va a ser a expensas de algo que se parezca mucho al plasma entonces necesito primero determinar cuál es la causa luego así entonces decidimos qué solución voy a ocupar necesito mover agua hacia el interior de las células pongo una solución que tenga una mayor cantidad de agua que de sales para que entonces el agua se desplace por gradiente y vaya hacia las células al contrario necesito una tengo una situación en la cual la persona tiene mucha agua entonces creo un gradiente para que el agua se dirija de las células hacia el interior de los vasos y por lo tanto hacia el riñón entonces es prácticamente solo memorizar estos aspectos entender qué pasa con las soluciones cómo yo tengo que entender que el hecho de que una solución jale agua o haga que el agua se desplace hacia el lado contrario de esa forma entonces yo puedo obtener fácilmente la respuesta qué le pasó a mi persona por eso es tan importante la historia clínica preguntar exactamente qué fue lo que pasó cuándo empezó cuáles fueron las manifestaciones la edad misma el peso mismo eso es lo que decíamos hace ratito qué factores son los más importantes cuáles son los iones más importantes que nos van a servir para controlar estos procedimientos y así podemos decidir de una forma lo más adecuada y exacta posible tenemos muchísimas variables es cierto puede haber cosas que hagan que cambie esto entonces hay que tener mucho cuidado con eso solamente hay que tener la atención o la destreza de preguntar en forma adecuada y de elegir la solución adecuada acuérdense nada más de esa situación cómo le hace el agua para moverse de un lado al otro siempre siguiendo su gradiente de concentración es un tipo de difusión va de donde hay mucha agua hacia donde hay poca agua entonces es muy importante de entender perfecto doctor muchas gracias no al contrario bueno si ya no hay más preguntas es momento de agradecerle al doctor Erwin por este gran taller que estamos seguros será de gran utilidad para todos nosotros también agradecemos su apoyo y su sincero interés por nuestra educación por parte de AMEA les damos las gracias por asistir y no olviden registrarse en el pase de lista que se los haremos llegar a los grupos de whatsapp en los próximos 5 a 10 minutos y por último les recuerdo que en el simposio se contemplaron tres ponencias la primera fue el día de hoy la segunda plática será el 19 de agosto a las 10 a.m y los invitamos a asistir además también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de futuras actividades y publicaciones que realizaremos para todos ustedes también sigan al canal de el doctor Erwin que es Fisiología DJ sube muy buenos videos y por último muchas gracias y recuerden que todos somos AMEA muchas gracias muchas gracias gracias y gracias